Soy Guadalupe Rodríguez de Domínguez, Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima. Nosotros en la Junta de Asistencia, nuestra misión es apoyar a todas las instituciones de asistencia privada que existen en el Estado de Colima, apoyándolas con capacitación, apoyándolas con todo lo que necesiten de trámites legales, con apoyos también para la procuración de fondos en sus proyectos que presenten a SEDESOL, a Nacional Mundial de Entidad o con el mismo gobierno del Estado. Nosotros tenemos afiliadas a la Junta a 74 instituciones que pertenecen a los seis sectores siguientes, niños y adolescentes, discapacidad, el sector de ancianos, el sector salud, el sector de adicciones y el sector de promoción humana. En el sector de promoción humana, por ejemplo, están la organización de Cáritas y también todos los comedores comunitarios, todos los que trabajan en general por la población más desprotegida. Tenemos nosotros también en muchas instituciones que reciben un recurso, aunque sea pequeño, pero reciben algún recurso de parte del gobierno del Estado o del gobierno municipal. Cuando esto sucede, pues la gente muchas veces piensa que no saben qué se gastan en dinero o el mismo dinero que los ciudadanos damos por medio de un redondeo o, por ejemplo, en este caso, extranjeros que vienen y de muy buen corazón, quieren colaborar pero quieren saber a dónde quedó su dinero. Todos los ciudadanos tenemos derecho cuando damos un peso de saber qué se hizo con ese peso. Entonces, la Junta de Asistencia hace una supervisión en todas las instituciones para ver cómo se gasta el dinero y que el dinero se gaste de manera correcta para que llegue a los más necesitados, a los que llamamos nosotros los beneficiarios y que no se vaya el dinero en pagar unos sueldazos en cosas administrativas que no vienen al caso. Nosotros tenemos como regla, por ejemplo, que en las instituciones de asistencia privada el gasto administrativo no puede exceder del 25% del presupuesto mensual. Entonces, eso evita a que yo contrate a mi comadre o a mi hija, a que sea la directora de una institución, sino que sea realmente un trabajo profesional. En México, la asistencia social ya tiene muchos años, la asistencia social como tal, ya como nombre oficial de asistencia social, data del año 2000, del año 1900, ¿verdad? Desde entonces ya existe la figura, se puede decir, de asistencia social. Las sociedades siempre se han organizado, siempre han hecho algo por los demás de toda la vida, ¿verdad? Pero aquí en México ya se empezó a llamar asistencia social y se empezaron a organizar la sociedad civil ya con una figura de asistencia social para hacer ese trabajo. De ahí para acá ha venido evolucionando mucho la asistencia social en México y es muy interesante porque cada vez queremos y trabajamos porque el trabajo que se hace sea más profesional. Es decir, si yo tengo un comedor para niños, para niños que no tienen la comida indicada en su casa, no se trata que yo tenga un comedor y que vaya yo a ver quién me regala comida o que me regalen gansitos y yo les doy de comer gansitos. No, si yo tengo un comedor comunitario, yo tengo que ver que la alimentación en ese comedor sea nutritiva y sea la correcta. Si yo tengo una casa hogar para niños, yo tengo que ver que en esa casa hogar para niños, los niños sigan con su educación, sigan con su formación, vayan a la escuela, estén sanos, estén bien alimentados, tengan una maestra, tengan clases, tengan una vida muy linda que no les permiten en este momento sus familias darles por una u otra circunstancia. Entonces, este trabajo profesional que nosotros queremos que sea cada vez más profesional en las instituciones de asistencia privada, ese también es un trabajo de la Junta. Nosotros conseguimos conferencistas, ponentes, personas que nos den talleres y cursos para poder mejorar el trabajo y eso va inmediatamente, se refleja en el beneficio de las personas a las que atendemos. En la Junta de Asistencia, las instituciones que tenemos nosotros son 74 y todas tienen que hacer un programa anual, un informe semestral y tienen que presentar sus cuentas. Es decir, el dinero que me dieron del redondeo de Soriana se gastó en esto. Ayer, por ejemplo, le entregó Soriana a AMANC, una institución que trabaja por niños con cáncer, le entregó un cheque de 34 mil pesos. Yo sé que en el semestre yo voy a tener el reporte de en qué se gastó cada peso. En todas las instituciones, aunque sean recursos públicos o privados, tenemos una claridad y una transparencia del uso de esos recursos. Esa es la garantía que da la Junta de Asistencia a cada una de estas instituciones que están adheridas a ella. Y esa es la garantía que le damos también a los ciudadanos. Cuando vean ustedes que es una organización con las siglas IAP, es la institución de asistencia privada, está supervisada por la Junta de Asistencia. Sí, tenemos una página de Facebook de la Junta de Asistencia y tenemos publicaciones prácticamente diario de la labor que hace la Junta de Asistencia en beneficio de las instituciones.